Bien, último tramo de programa aquí en 3x3 en 1contra1web.com Nos queda media hora de programa, un poquitito más Y con el auspicio de nuestros amigos de Estadion Deportes Nos metemos en el mercadito de la Liga Nacional Estadion que tiene pisos deportivos, jirafas, pelotas oficiales Y todo lo que necesitas en un solo lugar Equipa tu club, equipa tu casa con Estadion Profesionales del Deporte Y buscalos en todas las redes como arroba Estadion Deportes, dale follow y seguilos Señoras, señores, lo que ustedes estaban esperando Se levanta la persiana, entra ya toda la fila de gente Que estaba allí atenta a meterse en el mercado de 3x3 El mercado de la Liga Nacional En realidad hay argentinos que se pueden ir hacia el extranjero Me intriga quién quiere arrancar hoy Yo voy a arrancar no con payada Voy a arrancar no con payada porque si no después me voy a olvidar Para los que estén viendo esto en YouTube Los que no estén en vivo Agregamos a partir desde anoche Una nueva posibilidad que van a ver, no sé bien Creo que está por ahí, de ese lado Más o menos por ahí abajo del video Una cosita, un textito que tiene un corazoncito Y que dice gracias Básicamente es una forma de colaboración Para lo que estamos haciendo La super gracias Claro, super gracias en YouTube Es una nueva función que han agregado recientemente Para algunos canales Por suerte tanto el de UQWeb como el de Falta Técnica Está aprobado para hacerlo Básicamente es una forma de agradecimiento Para esta cosa que estamos haciendo Programa, mercado, payada, pavada también Para los que quieran colaborar Está ese botoncito ahí abajo Así que es más que invitados a colaborar con la causa No me quería olvidar de esto Así que sigan con lo suyo Claro que sí, es una manera más Como si fuera un cafecito pero directo desde YouTube Una cosa por el estilo Yo tengo una gallego pero no es de la No es de la Liga Nacional Y me parece que está buena para abrirlo A ver Voy a poner la La cortina Tenemos a Franquito acá tocando en vivo Como siempre, como cada Como cada mañana a las payadas Vaya Franquito nomás Vaya Tigre Ahí voy eh Nuestra memoria recuerda grandes proezas Y a él En Salta Le gritaron hasta detrás de una reja Por eso Para el juego de las estrellas En un banco ¿Se sentará el oveja? Vamos Terminá Franco Pará que le está boludeando el de la guitarra Dale Franco hermano ¿Qué estamos haciendo? Cerrá Ahí está ¿Qué tal? Hoy viene de internos la cosa Que no hay muchos internos Y hay un mercado Tengo un par de internos ahí Bueno se confirmó uno que habías tirado hace como dos meses Estaba terminando la liga Lo de Kevin Hernández Correcto Y las abejas de león Abejas de león en México Dijiste en su momento Sí Lo dije cuando estaba en las finales de la liga Claro Pero por eso dijiste Hacías el ruido de la abejita y todo Bueno Música Dice Pérez Tiene pinta de oso Y es un buen jugador Por ahora está en Chile Esperando un ofertón Pone De los pelos ¿Será un equipo del norte Que se lleve Que se lleve a este coloso? ¿Será que se viene para la Argentina Franco Barroso? ¡Epa! Vuelve Muy bien La vuelta se viene Voy a admitir que Pensé que estaba hablando de otro jugador Yo también Franco Barroso Que también tuvo un paso En la última temporada Por la liga argentina Exacto Bueno Hay 10 equipos De la liga argentina Que quieren a Franco Barroso Y 2 ¿De la liga nacional O de la liga argentina? 10 de la liga argentina ¡10! 10 Y 2 De la liga nacional Yo puse el del norte Ajá Para que rime Pero es uno del norte Y uno del sur Bien Uno del norte Y uno del sur Pero yo hubiera dado todo Por las dudas Me parece muy bien 10 equipos 10 equipos De la liga argentina Sí Y hay 2 De la liga nacional Ahí está Muy bien Vamos con otro Dice Pérez Entonces Vamos, Fraquito Gracias, Franco Por la rima Aluati es su apellido Alejandro es su nombre Es un buen jugador Y todavía mejor hombre Tiene un tiro efectivo Y le gusta entrenar Está en el mercado Y no solo para payar Tuvo dos charlas Con clubes No se quiere apurar Es un jugador elegante Y con un muy buen andar Muy bien No, muy bien Estás en un nivel gallego Pero Tengo una pregunta ¿Tuviste de peña en peña? ¿Qué pasó? Claro ¿Vos estás usando Tu tarjeta de hacer esto? ¿No es cierto? No Le levanto a las 7 y media 8 Y ahí empiezo Me vengo acá Al quincho Al escritorio Me pongo tranquilo Y ahí empiezo Tengo todas las anotaciones Todas las rimas Acá Todas las rimas Todas las rimas Acá rimos Y entonces la sabe Bien Es producción esto Anuati Sí Va a seguir jugando Está entrenando Solari Yo quiero saber Que tenía Había escrito una Hablando de internos Me hiciste acordar Cuando dijiste internos Tenía escrito una Y no sé dónde la dejé ¿Estás muteado Pérez? ¿Qué pasó? Sí, sí Se muteó Me muteé Me muteé Alovati está entrenándose Solo Está sin club Estuvo ahí una charla Con Con Platense Todavía está quieto Platense Pero Alejandro Alovati Está en el mercado Con muchas ganas De jugar Y está haciendo Una pretemporada Full full Así que El que Bueno El que tenga El que necesite Un interno Este Puedes Puedes llevarlo Puedes llevarlo Porque está Y nosotros nos vamos a quedar Con la comisión Para Para salir del tema Internos Pato Vos tenés un perimetral Sí ¿No? Sí Vas o no vas Ay Qué presión Qué presión Recuerda que si quieren mandar Su texto Su payada Su rima Su copla Lo que sea Arroba 3x3UQ Arroba UQ En Twitter En Instagram Todo es bienvenido Si quieren jugar con nosotros Bienvenido sea Voy pa' toco Voy pa' toco Hay un base muy buscado Y es muy famoso su hermano Juancito se va a jugar Al Chihuahua mexicano ¡Epa! Gracias a mi mamá Que me hace la rica Juancito se va a jugar Al Chihuahua mexicano Chihuahua Dorado de Chihuahua Dejame que busquen Voy pasando Chihuahua Chihuahua Estoy dando review A la table Acá La estoy pasando Para atrás Lo habíamos dicho También durante las finales De la Liga Nacional Al Juancito 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 que En caso de ir al Dorado mexicano O a Chihuahua mexicano El equipo de Sebastián González Claro Claro Sebastián González Que podrían irse dos jugadores Ahí Y que seguramente En las próximas horas Los van a Los van a hacer Los van a anunciar Franco Giorgetti Y Juan Brusino Franco Giorgetti Y Juan Brusino Estos sumados A Donald Chester Sims Que ya está También en Dorado De Chihuahua Así que Seguramente Que estos van a ser Anuncios En los En los próximos En las próximas horas Tengo uno más Yo Sí, dale Dale vos Dale vos Dale vos Dale vos primero Después voy yo con otro En una nota sentida Que nos hizo emocionar Domingo Robles nos dijo Que nos iba a abandonar Muchos años Muchos títulos Y su salud Quería cuidar Ahora es turno De los pendejos Que se pongan A laburar Bueno Fue especializada La Termina cuando quiere Lo de Peñarol De Mar del Plata Más allá de que Era un secreto a voces O que ya estaba Este Confirmado Y que también Se puso a laburar Con el equipo Nicolás Laburía Al frente del equipo Porque Ayer hubo varios Que contaron Que Nicolás Lo había llamado Para formar parte De Peñarol Bueno Lo dijo José de Felipo Correcto ¿Querés algo de Peñarol? ¿Algo más de Peñarol? Dale Vamos con la cortina Entonces Toque Franco Vamos Franco Si de interno se trata Este no es ningún querubín Parece que después Del metro Para Peña Se acerca un tal Agustín Bien Cáfaro Peñarol Muy bien Está cerca No está cerrado Ni mucho menos Es Blue Submercado Blue Un abrazo Un abrazo a Agustín Que nos ha escrito Más de una mañana Que está viendo el programa Que lo ven diferido Así que Un abrazo a Randy Que confirme o no En algún momento Bueno Vamos con confirmaciones Confirmaciones Que tienen rima Que tienen rima Ah confirmaciones con rima también Ya esto es un desconche total Esto se nos va a la mano Si Que barro Buscando una rima Buscando una rima estaba Para el querido Juanchi Uriossi Uriossi Mafiosi Potosi Orozi Y hasta el mismo Luca Flossi No encontraba nada Para decir que Argentino Cerró una vez más Con el bueno de Cangelosi Muy bien Muy bien El famoso secreto a voces El famoso secreto a voces Ahí está Y se viene la de Jonathan Slayer Pero cuando cierre Porque ya está cerrado Claro Algo adelantamos ayer Incluso también De quien puede llegar A ser el segundo refuerzo Del equipo Si Si exactamente Hay que esperar un poquito Tengo algunos por acá Que envió nuestro amigo Donde está acá Nuestro amigo Fede Toral Vienen con información internacional Rima con Toral también Va con guitarra En el mercado muchas noticias dan Pero Eneas Lima Tiró una precisa Parece que Facu Corbalan Va con Vega Unifacisa Y es No parece Es Confirmado Confirmado Lo hizo Oficial hace unos minutos Nada más Un ratito El Unifacisa brasileño Así que tenemos Otra continuidad En el país Si No en el mismo equipo Pero cambia de De equipo Facu Corbalan Bueno Ese es uno Y después En Plaza Sésamo Había un oso Este está difícil En Plaza Sésamo En Plaza Sésamo Había un oso Isao José Es el 19 de marzo En el Santoral ¿Será que se juntan hermanos En tierras del carnaval? Ojo eh Vino críptico Brasil eh Brasil Sí Sí Hermanos Tengo que agarrar Hermanos y no son los Machuca Aclarar que ya cada uno Tiene su equipito No son los Machuca Pero los Figueredos Sí Se juntan Bueno claro Algo habíamos dicho Ya igual Sí Sao José Correcto Sao José La 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 Para algún dormido Su hermano es el técnico Claro Sebastián Claro Sebastián y Diego Este este es de otra contratación Pero merece merece la la payada ¿Otra más? Sí porque quiero Quiero que esta persona Se sienta parte del programa Y que tire otra A ver Dame música Raco Hace tiempo le contamos Que Gimnasia lo quería contratar Iván es un hombre Gramajo su apellido Y es de duro batallar Gracias Martín Villagrán querido Por hacernos quedar bien Y es por eso que esta temporada Que volvemos a querer No tenia remate Es un 9 sin gol Pero al final esta bien No no seguro Seguro Rimó Rimó Por hacernos quedar bien Al final te queremos Que no tenemos que querer Rimó bien Pero no tenia remate No tenia remate Le faltaba una linea eso Como que Quedó a mitad de camino El tipo lo dio a los 11 jugadores Y se olvidó patear el arco Es impresionante Es realmente impresionante A ver si puedo Me falta un cable Me falta un cable No por favor No quiero Más laburo No 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 Escuchemos Escuchemos Muy bien El amigo Cholincho Está intratable Intratable Muy bien Muy bien Muy bien Y se pueden venir Cosas interesantes también Algo que ya se había dicho Ya se ha declarado Me parece que no lo mencionamos Hace En la previa Lo que fue el arranque del programa La confirmación de Eric Anderson En Quimsa de Santiago del Astero Ya Lo había Rimado Fabián Ya lo había dicho Hace un montón de tiempo Un Quimsa Que sigue trabajando Me imagino En las vueltas De lo que puede ser Fabián Ramírez Barrios Y Brandon Robinson Correcto Correcto Sin rima En realidad Lo de Lo de Fabián Ramírez Barrios Ayer Galle Lo diste ya como Oficial Sin ser oficial Para mí está hecho Para mí está hecho Claro Tendría que haber cerrado Con Tevair Fetem Fetem Dice Borzu En la rima anterior Que quedaba bien Pero no quedó mal No 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 mal no Por favor A ver si tenía otra ¿Quién va a juzgar Lo que está bien Lo que está mal acá? No Vamos Vamos con otra Otra más De uno que se concretó Impresionante No para Tiene que haber Lucas Victoriano Un día chicos Un abrazo grande a Lucas Un abrazo grande a Lucas Para 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 Parame la cortina Franquito gracias A Lucas Victoriano Alisandro Raff Habíamos mencionado Días anteriores A Felipe Pais A Pablo Bruna ¿Quién más? Me estoy olvidando Un montón Nico Copelo Bueno Abus Cáfaro Que lo habíamos mencionado También hace un rato Eric Flord Insisto Y a los entrenadores Que se copan también Y nos escribe Seba Porta Fue otro Saglietti Gracias a todos Por coparse Con este bloque Del mercado Con las payadas Y demás Y entender que es Una manera más De informar Y de divertirnos Pero nos encanta Que están ahí Que nos acompañan Que se divierten Con nosotros Tanto a ellos Como a ustedes Amigas y amigos Que están prendidos A esto Un retweet Un me gusta Compartir un link Mismo el del canal De youtube Todo suma Todo suma Para seguir difundiendo Y contando un poco más La historia Del basket Al nuestro de cada día Al estilo de 3x3 Que ya a esta altura No sabemos muy bien Cuál es el estilo de 3x3 Si es el que habla de basket Si es el campero El que se va por las payadas El de las entrevistas Creo que a la larga Es toda una gran pelota De basket Justamente Que nos encuentra Todas las mañanas acá Ahora en formato Un poco más corto Pero que Cuando arranque Toda la actividad De nuevo Estimo que Volveremos a las 3 horas Insisto Gracias a los Y las protagonistas Que se copan Con lo que hacemos acá Y ni hablar del público Que también Está allí prendido Y que nos ayuda A divertirnos Y acompañar esta mañana Hoy De jueves Un poquito más corto El mercado Pero con mucha información También Así que Gracias a Todas las personas Que nos escriben Arroba 3x3 UQ Arroba UQ Web Viene con payados O seguimos con cortina común No, vamos con payados Ah, bueno, perdón Perdón, perdón Disculpe Es que cuando vaya Para mí Tiene otra vestidura Entonces hay que tratarlo de usted Este también es otro que arregló Pero que lo tiramos Acá hace mucho tiempo A ver Es un pibe alegre Y que tiene picardía Baila bien el cuarteto Y por eso Algunos le tienen envidia Boca fue su club Que jugó con gallardía Pero se fue Fue para Riachuelo El loco lindo De Manu Buendía Muy bien Pérez Muy bien Ayer rimamos Hicimos rima también No la vamos a repetir De última Se buscará Quien quiera saber De quien estamos hablando Lo busca en el video de ayer Que está subido En el canal de YouTube ¿Quién va a ser El próximo refuerzo de Riachuelo? Además de Manu Buendía Que lo habíamos dicho ayer Un alero 3-4 Por momentos En esta liga Que venía de jugar En equipo del norte Que rima con Caprese Claro Esa fue la rima Un poco tirada de los pelos Pero que entró En la payada Bueno Gracias Fraquito Cérralo Me gusta porque cada vez Que el final Le da pega más fuerte A la guitarra Igual también También la Tarius Mollito Ahí en carpeta Para Riachuelo ¿Y cómo era el nombre De Carter Pérez? Terrell Terrell Carter Terrell Carter Terrell Carter Va a ser jugador De Riachuelo Seguramente Un abrazo grande A nuestro amigo Ale Pérez Ale Pérez también Ale Teves Que está prendido Viéndonos Y nos manda Una payada También ¿Sabes? Hace meses No los escuchaba Pero muy a mi pesar Me estoy a punto De decepcionar Al escuchar Información de Cangelosi Y en la payada A Elías Mauro No referenciar Tiene razón Tiene razón Porque Dije Luca Flossi Estuvo cerca Estuvo cerca Pero rimaba con Cangelosi Sí, está bien Está bien Pasa que Elí Mauro Cuando hacían paso cero Los chicos Tenían un chivo Claro Cuando arranqué La de Cangelosi Y quería hacer algo así Como Son ocho los monos Yo los conozco Y empecé ¿Viste? Osi Osi Este El otro Y no me daba Entonces ahí Lo metí a Luca Flossi Este Meta guitarra Franco Otra vez Franquito Vaya Vaya Tigre Franco Si de jóvenes Se trata Pérez Tapia Se adelanta Ojo al piojo Dice este paquete ¿Será que varios equipos Están detrás de Negrete? ¡Epa! ¡Apa! Negrete no apellido Sino distinción de Jugador O Negrete de apellido Negrete 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 El chico de Quilmes Claro Alex Negrete Alex Negrete Correcto Alex Negrete Hay varios Que están atrás De este chico Que jugó muy bien La Liga Argentina Que bien que rimó Esta Entró bárbaro Y de jóvenes Se trata Me gustó así La payada Eh Hijito Hay algunos mensajes Gura Vino Tinto Dice Amigo buen día Saludos desde Buenos Aires Fuerte abrazo Soy jugador de baloncesto Y además periodista deportivo Les mando un abrazo grande Amopen Amopen Abraja ja ja Fuerte abrazo Bueno un abrazo grande Ah muy claro También dijo Había escrito antes Muy claro un mensaje Dice Me van a quitar la nacionalidad O me ganaré mucho hate Pero esta noche voy con ustedes Especialmente con Carlitos Que es mi ídolo de siempre ¿Qué tal? Así que Bueno muchas gracias por escribir ¿Mancamos? Sí Yo tengo una payada Que no es payada Hay una de Cholincho Hay una de Cholincho Hay una que viene de Córdoba Dale Dice Llega el momento del día Pará Es que no des mercado Es el saludito Bueno pero es payada igual Bueno sí Dale Vaya Llega el momento del día En que suspendo el trabajo Cuando llegan las payadas Lo demás se va al carajo ¡Vamos! Run Run San San Ah guitarra Igual es muy raro Cuando queda medio Mayapeada la guitarra Con este loop de batería De fondo Mirá Ahí va Nada que no se haga hoy en día Me siento parte de Cypress Hill Sí El Lerner con el Con el hincha Quilmes De Kingza Sí Roger King ¿No? ¿No es hincha Quilmes? Sí Pero no sé si es él Ah no no es él O sí no sé Yo me lo confundo Que tenga buena gestión El camino es conocido Pues No ¿A dónde va Franco? Una puta que te parió Que tenga buena gestión El camino es conocido Pues gran parte ha recorrido Con Domingo y el Campeón En su casa Peñarol Sabemos su sentimiento Que a favor le sople el viento Para un Peñarol mejor Muy bien Cholín No este tipo es impresionante Yo siento que nos escribe Horacio Guaraní Yo siento que quedamos Describiendo fuera de él ¿Qué? Creo que quedamos como unos Atrulli Cuando él rima Y nosotros hacemos cualquier cosa Pero es que él hace décimas Nosotros Los nuestros son cuatro líneas Él hace décimas Es impresionante lo que hace Bueno tengo una de Fede Mercado Internacional Mercado Internacional Muy internacional Demasiado internacional Muy internacional Nunca vimos un mercado Tal internacional Dale En la B de Italia Matías es renovado Y Nico se despide Bortolín el mestre confirmado Y Morici equipo pide Epa Bueno Nico Morici Otro de los abonados A Expedición al Bicelestre Claro Bortolín se va a Italia Bortolín sigue en Italia Renovado en el equipo Donde estaba No así Nico Morici Que buscará nuevos rumbos Bien Le mando saludos A otro Agustín Porque hace un rato Le había mandado saludos A Agustín Cáfaro Que estaba prendido Que de hecho Mandó una foto Que estaba viendo en vivo Le mando saludos A otro Agustín Que me dice Escuché de fondo Pero no estaba siguiendo El hilo Que estoy inquilombado En el laburo Le digo De cual de todas las cosas Me dice No no Escuché que le mandaba saludos A un Agustín Que escucha siempre Bueno Son dos Agustines Que nos escuchan siempre Así que un abrazo A cada uno Bueno Bárbaro Sí Que tenía Ah no Esto no se puede leer Bien No no Porque llega información Hay cosas que podemos filtrar Y cosas que no Va una rima Me dice acá Decime un nombre Un nombre Nombre Pablo Bien Pérez Decime un apellido random ¿Por tu dices? No random Random Bien random Macalister Bien Pablo Macalister Dice esto Un gran tipo Es el pivot Don Alejandro Aloati ¿Será que en su provincia Lo quieren para jugar Con Borsati? Mirá como te acompañó Mirá como te acompañó Te acompañó Muy bien Muy bien El señor Macalister El papá de Kevin De mejor angelito Muy bien No puedo arreglar mi identidad No por favor Bueno Alejandro Aloati Puede tener Puede tener Ahí un lugar también Sí Así que Todavía quedan Algunos jugadores Internos Nacionales Que Que bueno Que Veremos a ver Dónde Dónde terminan jugando Así que La verdad que Todavía quedan algunos Quiero hacer un agradecimiento Con Con Payada Esto ya es Sí 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 Por favor Derecho a Jesús María Tenía razón Pablo Bruna Hasta Jesús María No paramos Vamos Franco Dame música Me gusta que le hablen a Franco Como si existiera Sí Lucas está en Madrid Pero pega la vuelta pronto Victoriano su apellido Y con la tele de fondo El DT de instituto Nos mira bastante seguido Porque es un DT cachondo ¡Vamos! 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 ¡Vamos los pies! ¡Vamos! ¡Vamos los pies! ¡Cierre luego! Y lo cagó La cagó a palo La guitarra Pobrecita ¡Espentacular! ¡Qué bien, Franquito! ¡Qué bien! Gracias, Franquito Por estar todas las mañanas Acompañando este programa Bueno Alec Negrete Jugador Atención con este chico Juega muy bien Fue una de las Revelaciones De De La Liga Argentina Lo pretenden varios equipos Acá me manda Fede 17,5 puntos 6,3 rebotes Sus números En la temporada Sí, sí Vamos bien Muy bien Quería poner en pantalla Ya que estábamos hablando De agradecimientos Saludos y demás Para que vean Que no mentimos Pablo Uruna Te quiere llevar A Jesús María Vamos, Pablito Sí, voy, voy Sí Voy, voy ¿Por qué sí? Sí, porque ya estoy Estoy entrenando Es como los que ven Las series españolas Y de repente Empiezan a hablar Sí, totalmente Con la Z Vaya, pero qué café Esta noche le digo a Carlin ¡Es contra, vale! ¡Es contra, vale! Se te va a escapar El nervioso Me voy a cagar de rique Se me va a escapar Cuatro puntos Lleva Si va a arrancar así Mira los mechines Le voy a decir en un momento Va a arrancar En alguna parte De la otra Se va a decir ¡Juan Carlos, dame mi guitarra! David me va a mirar Con una cara Viste esa cara Aclaración En realidad es información también Ayer nos escribía Mili Quien nos ve siempre En diferido Y le mandamos un abrazo De nuevo Nos preguntaba Sobre el tema U23 en Gimnasia Grima Comodoro Pensando que la temporada pasada Facu Vázquez Fue el U23 contratado Y Pipi Barreiro Jugó como mayor ¿Sí? Bueno Para esta temporada Que se viene Para la 22-23 Facu Vázquez Ya pasa a ser mayor Pero como estuvo un año En el club Pipi Barreiro Puede jugar como U23 ¿Sí? Bien Además de Ramiro Estelí Es el otro U23 Que va a tener el equipo De Martín Villagrán Ojo con lo que conté De Franco Barroso Como lo que conté De Alejandro Alobati También Este Porque Franco También es pretendido Por algún equipo del sur ¿Eh? Ah Franco Barroso También es pretendido Por algún equipo del sur Él está jugando en Chile Tiene esas 10 ofertas 10 equipos Se mostraron interesados Él que va a aceptar Las 10 ofertas De la liga argentina Va a jugar un mes Para cada equipo Este No Pero Hay que Hay que tenerlo En cuenta también Porque puede ser que Que por ahí Este Algún equipo del sur También esté Está interesado En 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 Franco Barroso ¿No? Algún equipo del que hablamos hoy Y que le agradecimos A su coach Este También Por lo de Gramajo Así que Bien Bien Tendamos en cuenta eso De gimnasia Hay mucha pregunta Por parte de Su capitán De No tanto del capitán Al menos A mí A mí me preguntaron Pregunta mucho por Mencía ¿Están ahí con 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 Jovanqui? Este Están ahí Están ahí Están ahí Están ahí Con Con él Están hablando Para tenerlo El tema El tema Es que Bueno Hay una diferencia Y se están poniendo Se están poniendo Acuerdos Obviamente que La dirigencia Lo quiere El cuerpo técnico También Tuvo una gran temporada Está más que claro ¿Se me rompió la virome? No 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 te toques la cara Haga lo que hagas No te toques la cara Con esa mano No sé Pero hay que tirarla Ya Este Bueno Y Más allá De la diferencia Que puede llegar a ser Lo quieren realmente Así que Nada Me parece que Este Puede Puede terminar Tranquilamente Ahí Este En Comodoro Nuevamente ¿No? Vuelvo a lo que dije ayer Y Que es un tema También En algún momento Tendríamos que hablar Con algún dirigente De este tema No está mal Lo que dijo El otro día María Sondulo Planteó en el grupo Sacar a Al dirigente Por ejemplo Como Mario Romay Que le está costando Con dinero Poder contratar jugadores Por ahí Podemos hablar hoy En uno contra uno Con Mario Que está disponible Ya está No está en Google Radio ¿Cómo? Ya está en el programa Armado de Google Radio Pérez Ah bueno Perdón Este Si no Este En algún momento Podemos hablar con él Porque realmente Es un tema ¿No? Es un tema Este A tocar y a tratar Porque El mercado está Bueno Que nos cuenten Cuáles son las Las sensaciones Cuáles son los Por qué les parece Tal o cual cosa ¿No? Que también es muy importante Antes de cerrar Que nos queda Menos de un minuto Saludos para Cacho Fraula Que está prendido Dice Amigos no les mando nada Pero sepan que si Estamos siempre con ustedes Tremendo el Che Las payadas son lo más Borzu desde España Dice ¿Existe la posibilidad Que las payadas sigan Durante toda la temporada? No No Son potestad del mercado Quizá pueda aparecer Alguna perdida En algún momento Pero son potestad del mercado A ver Ahí la jeden se nos echa Tengo una más Tengo una más Que manda un amigo Cholincho Un equipo de la playa Un interno anda buscando Y si termina con I Mejor se estaría acoplando Monacci Marinotti San Simón Capelli Dice el Con I Con I Alvati Nos deja todos pensanti Alvati Pensanding Bueno Acá hubo una charla Después de lo que publicó Ayer Luca Victoriano Acá viendo los payadores Bien diferido Dice Luca Ajá que grandes que son Nos nombra los tres Un abrazo de Madrid Pon el tele Sale Leo Margo Responde Dice después Luca Me encantan las peñas Si me acompaña Liti Que es el toro paradino Sale una peña especial Con los City 20-22 Con el payador nuevo El gallego De invitado de lujo Contesta a Leo Margo Y el toro paradino Le dice No Boludeces no Luca Javier Este Luca Javier es victorial Creo que te limpiaron De la peña Este Toro me limpiaste Claro El toro me limpió Bueno Este Igual estoy dispuesto No tengo problema Y voy con Que me lleve Pablito Bruna Que sea mi representante Claro No tengo problema No me la chico a ninguno Fuimos de De mucha peña Nosotros también de chicos Me sumo Yo me sumo Pero peña Peña folclórica En serio Mi abuela bailaba en una peña Mi viejo me ha llevado Un montón de Domingos al mediodía A acompañarlo también Hay Hay kilómetros Y kilómetros De peñas recorridos No vamos Cerramos el mercado Bajamos la persiana Salvo que te quede Una más Pérez Si derrimas Si derrimas Si derrimas Para que me puedan llevar A Jesús María Como dijo Pablo Bruna Claro Cerramos Si derrimas Se trata Este periodista No sea chica Si quieren Vamos a Jesús María Y si no A punta chica